Mi nombre es Luis Alberto Torres Berdío, soy estudiante de la Universidad del Sinú, pertenezco a la Escuela de Ingeniería de Sistema, soy de primer semestre. Formo parte del proyecto Revolución que nace como iniciativa del Ministerio de las TIC inscrita en el Plan Vive Digital que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y a utilizar el internet de una manera muy adecuada. Esta es mi historia inspiradora, ella es Judith Fuentes Torres, es aquella la cual le voy a enseñar cómo utilizar el internet de una manera muy adecuada y correcta. Google Chrome es uno de los navegadores más conocidos en todo el mundo, aquí tú puedes buscar toda la clase de información que tú quieras, imágenes, documentos, películas, vídeos, música, etc. Dale click aquí, aquí, eso. Espera que en algún momento. Esperemos un poco que cargue. Bien. Dale nuevamente click aquí, eso. Ya cargó, bueno. Ahora escribes aquí, yo sube. Es YouTube. Y, O, U, T, U, B, E, y le hundes el T. Listo. Esperamos que cargue un momento. Aquí te aparece YouTube. Es una página donde tú puedes buscar toda la clase de música y toda la clase de videos. Buscamos el video que quieras descargar, por ejemplo, este video aquí. Mira este. Este, dale click. Eso. Entonces, lo pausamos un momento. Aquí. Eso. Abrimos una nueva pestaña. Aquí, una nueva pestaña. y escribes safe front. S, A, V, E, F, R, R, O, M, punto, net, N, E, y T. Ok. Enter. Esperamos que cargue. Bueno, nos vamos a la primera pestaña. Arrastramos el mouse. Entonces, este es el link del video. Entonces, ese link lo seleccionamos. Le hundimos click derecho. Le hundimos donde dice copiar. Copiar. Después nos vamos a la otra pestaña. Un click. Click derecho aquí donde dice insertar un link. Le hundimos despegar. Espera que el video cargue. Y aquí aparece el video. Le hundimos donde dice descargar. Aquí. Y espera que el video cargue. Aquí automáticamente el video está descargándose. Entonces, cada vez que quieras descargar un video, tienes que, nuevamente, regresar aquí. Buscar el video que quieras. Seleccionas y copias el link este que está aquí. Le hundes aquí donde dice inserte un link. Y lo pegas aquí. Luego, cuando te aparezca, lo descargas. Y aparecerá acá en la barra la descarga del video. Ahora, para encontrar dónde estar guardado el video, entonces, nos vamos directamente a la carpeta de archivo. Archivo. Descargas. Y aquí aparece el video descargado. Le damos doble click. Esperamos que cargue. Y listo. Entonces, ese es el procedimiento que necesitamos para descargar un video. Aquí aparece el video. Y esperamos mirarlo como carga. Gracias. Gracias, Felipe. ¿Cómo se sintió usted con el proyecto Revolución? Claro, me sentí muy contenta. Me he venido muy feliz. Me he venido muy linda. Y le doy gracias a Alberto por enseñarme a aprender una amiguita más en el internet. Gracias. 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 Gracias.